¿Qué tal amigos? Master Alarcón está aquí y vengo con otro video más amigos. Sí, así es, tengo aquí esta cajita, ¿verdad? Como pueden ver, es de Infernape V-Box. Esta es la cajita y pues tenemos aquí esta cajita con colores naranjas y amarillos, ¿verdad? ¿Verdad? Haciendo referencia al fuego y aquí tenemos pues Infernape, ¿verdad? Se ve bonita la caja, déjenme decirles, el diseño se ve padre. No sé si alcanza a ver con la cámara, vean, aquí tiene como un pequeño relieve de color que es, parece como si fuera pintura de esmalte, así bien padre. O sea que tal vez a los que les agrade mucho este Pokémon, sea buena idea de coleccionar una de estas cajas cerradas, ¿verdad? Para tenerlo allí, para verla, porque se ve bonita. Me gustan los colores que pusieron, se ven padres. Pues entonces tenemos aquí Infernape V, que creo que esta es, sí, es promocional. Y esta de Empoleon, que no es promocional, ¿verdad? Entonces tenemos atrás la tarjeta Jumbo, también que es la promocional idéntica. Ahí está la pequeña y tenemos, creo que son solamente cuatro sobrecitos. Vamos a ver cómo se ve por la parte de atrás. Ahí está, para que la vean. Chévere. Si quieren, voy a poner más cerca para si quieren leer, ¿verdad? Póngale pausa. Ahí está la información, no voy a perder mucho tiempo. Estas son como las clásicas que venden, ¿verdad? Tiene que ser como que algo le salió mal ahí. No hay problema. Se ve bonito el color, miren, como pueden ver, así. Se ve relieve, ¿verdad? Como si hubiesen usado, ¿cómo se llama? Un pincel y empezaron a pintar la caja. Se ve padre, se ve chévere. La parte de arriba, así se ve. Infernape V, ¿verdad? Los lados, ¿verdad? Se ven, son idénticos. La parte de abajo es idéntica, más larga, ¿verdad? Bueno, eso es todo, amigos. Vamos a abrirla. Vamos a ver qué nos sale en esta cajita. ¿Verdad, híjoles? Me da pena romperla, pero pues no se puede abrir y cerrar de nuevo como para decir, bueno, la voy a guardar todas las tarjetas adentro. No se puede, amigos. Bueno, aquí está esto. Ya saben, basura. Una, dos, tres. Yikes. Muy bien. Así se ve, ¿verdad? Sin el cartón. Podemos ver las tarjetas. Vamos a ver. Déjenme sacarla de este lado. Miren. Aquí está este tipo de sistema para detener las tarjetas. Me gusta, me agrada. O sea, no tiende a dañar mucho. Como sea, se dañan un poquito, pero no tanto como las otras. Muy bien. Esto es basura. Ok, vamos a ver. Luego tenemos aquí la tarjetita de Empoleon, ¿verdad? Regular. Es, o sea, no es promocional. Esto es Empoleon y es un, ¿cómo se llama? Un holograma, ¿verdad? Ahí se ve el holograma, ¿verdad? Como tipo espacial, ¿verdad? Como ya hemos visto en algunos. Muy bien. Eso es. Ahora vamos a ver la promocional. Este es Infernite V, ¿verdad? La promocional Soaring Shield 252. Yep. Infernite 252. No está mal. Se ve. Está bien aquí. Mira, uy, cómo se ven los ojos de Infernite. Ahí. Ok, ahora vamos a ver a la Jumbo. Ok, pues, es idéntica a la pequeña. Solo en tarjeta grande. ¿Qué les parece? ¿Sí? Padre para la colección. Yo estoy coleccionando estas, aunque me está costando trabajo en contra todas. Porque al parecer hay otras que o todavía no salen o salen en otra área. La voy a poner esa ya por un momento. Ok, vamos a ver qué tipo de sobres nos van a salir. Tenemos Astral Radiance Lost Origin. Y este código es para Miguelito. Y acá tenemos a Lost Origin en Fusion Strike. Muy bien. Pues, vamos a abrir Fusion Strike al final. Antes de eso, Astral Radiance. No, ¿qué dije? No, Lost Origin al final. Astral Radiance antes y primero vamos a abrir Fusion Strike. Esto es basura. Yikes. Lo que voy a hacer es que voy a jalar mi cajita aquí de ETV de Lost Origin. Vamos a sacarla así y la voy a poner de esta manera para que nos ayude a detener las tarjetitas que vayan saliendo. Que sean padres. Vamos a poner a Infernite aquí de una vez. Y a Empoleon. Bueno, vamos a poner a Empoleon Death para que lo vean. Ya creo que mi cabeza nos estorba. No, no estorba. Muy bien. Pues, vamos a abrir el primer sobrecito. Esto va a ser un video cortito. Nada más tenemos cuatro sobres. Así que, este es el primero. Fusion Strike. Vamos a ver qué nos trae Fusion Strike. Muy bien. Les voy a dar el código de Fusion Strike. Ahí les va. Se va. Uno, dos, tres, cuatro. Damos vuelta. Sacamos la energía, ¿verdad? Es basura. Y tenemos a Beware. Skaters Park. Lupuni. Rollins. Fallings. Me gusta este Pokémon. Se ve padre. No, no. ¿A quién le gusta? Déjenme saber en los comentarios a quién le gusta Fallings. Escriban ahí. Me gusta Fallings. Yo soy, este, a mí me gusta. Yo soy, este, ¿cómo se llama? Fan de Fallings. Tenemos aquí a Morpeko. Todo enojado. Uh, Smurl. Se ve padre esa tarjeta. Me gusta mucho. Los colores que le pusieron. Creo que esta tarjeta debería haber sido, este, siempre holográfica. Se hubiera quedado mucho mejor. Wellfish. Gran Buu es el Reverse Holo, ¿verdad? Y atrás, vamos a ver. Una, dos y tres. Uh, Chandelure B-Max. Ok, no me esperaba, la verdad, nada de esta. Pero bueno, por lo menos nos salió una Chandelure B-Max. No recuerdo si ya la tengo o no, pero. Esta es una que había salido con un error al principio. No recuerdo si es, creo que esta parte de aquí supuestamente no debería conectarse o algo así. Había un error en el diseño del dibujo, ¿verdad? Y después lo arreglar, no recuerdo bien en este momento. Bueno, eso fue, ¿verdad? Fusion Strike. Ahora vamos a abrir el sobrecito de Astral Radiance. A ver qué nos sale en esta serie de Astral Radiance. Muy bien. Ese también se lo voy a dar a ustedes. Ahí les va el código de Astral Radiance. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, qué fe se ve eso. Ok. Vamos a ver. ¿Qué nos sale en Astral Radiance? Sacamos la energía en la mano de la basura. Y tenemos a Roxanne. Toketik. Godsy Pickaxe. Uchiana. Riflum. Yanma. Suruguro. Kambi. Uh. Shishuyan. Shishuyan. Avalog. Poco a poquito voy aprendiendo a pronunciarlo bien. Y creo que lo estoy diciendo bien. Shishuyan. Avalog. Es el Reverse Holo. Y atrás. Bam. Uh. Es Registil. No es holográfico. Yikes. ¿Bien se ha gustado que hubiera sido holográfico? Registil. Ok. Bueno, eso fue Astral Radiance. Ahora vamos a abrir estos dos de Lost Origin. Qué padre. Todavía no saco mis sobrecitos que tengo que guardar para la, este, para mi colección. Pero lo vamos a hacer después. Esto me lo voy a quedar yo, amigos. Uh. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Casi no veo. Muy bien. Comencemos con Lost Origin. Tenemos aquí la energía. Sacamos es basura. Y luego tenemos Arcphone. Como de Arceus. Medicham. Miss Fortune Sisters. Hisuyan. Growlithe. Docklet. Ah. Rockruff. Es decir, no, Rockruff. Jugando. Seal. Hisuyan. Zorwa. Esa es la que salió en los dibujos animados recientemente que hicieron para, este, presentar la nueva zona. Oh, tenemos a Magirna. Magirna es el Reverse Holo. Chévere. Y atrás. Una, dos y tres. Jojo. La misma Magirna. Tenemos el Double Cheese Burger. Ok, bueno. Eso fue el sobrecito de Lost Origin. Y nos queda uno. Vamos a ver si nos puede salir algo fabuloso. Porque hasta por el momento solamente tenemos un B-Mac de esa Shangri-La. Ah, por ellos. Está, pero sí. Ok. Y si no se deja, sacamos a mis tijeritas naranjas. O amarillas, que ya se ven amarillas. Yo creo que parece que les pego mucho el sol en un tiempo. Y zapanigolito. Ok, sacamos eso. Una, dos, tres, cuatro. Pero, damos la voltereta. Sacamos la energía. Y tenemos a... Hesuian Sligu. Electric. Toolbox. Bleepbug. Fallings otra vez. Está bien padre Fallings. Yeah. ¿Es Fallings o Fallings? I think it's Fallings. No Fallings. Fallings. Ah, Poliwag. Blyger. Me gusta decirle Fallings, pero I think it's Fallings. Ok, Gumi. Chandelure. Ok. El que salió allá. Además que ese es B-Mac. Y este es el regular. Es el reverseólogo. Y diferente serie también. Atrás vamos a ver que sale. Una, dos y... Tres. Oh, wow. Tenemos un Beastar. Este es un Aerodactyl. Aerodactyl Beastar. Vean nada más. Con el, ah, ¿cómo se llama? La, eh, alrededor de la tarjeta es, pues, color plateado, silver, ¿verdad? El, el marco, es lo que quería decir. El marco de la tarjeta. No soy un super fan de Aerodactyl, pero se ve bonita la tarjeta. Los colores que le metieron allí atrás en el fondo. Hacen resaltarlo. No está súper bien centrada, pero está más o menos. Amigos, wow, ok. Es una buena forma de terminar el video, amigos. ¿Qué ustedes creen? Una cajita pequeña. Se ve padre. Me gusta el diseño que le hicieron a este Inferna IP. Vamos a estar... ¿Saben qué? Esto va a ser un bonus. Les voy... Vamos a abrir esta otra cajita, amigos. Uy, se me cayó esta. Es Miracle. ¿Qué estás? De... Ay, no alcanzo, amigos. Bueno, la vamos a poner aquí abajo. Esta es la, la una de Pokémon. Este... De la tarjeta que sacaron de... Esa que está allí, pues, es una de ellas. Como ya ustedes saben, es de McDonald's. Muy bien, pues. Muy bien, pues. Esta cajita de Inferna IP, ¿verdad? Es la misma que acabamos de abrir. La única diferencia, ¿verdad? Que esta se llama Showcase. Y es más barata. Como pueden ver aquí, yo la compré. ¿En dónde fue? Bueno, mi esposa fue la que la encontró, amigos. Creo que fue en una de esas tiendas de Dollar Stores. No me acuerdo si fue de Dollar Tree o cuál de ellas fue. Pero una de esas de dólar. Costó 15 pesos. Es más barata que la otra, que vale casi 20 dólares. ¿Verdad? Y, pues, la diferencia... Sigue siendo la misma calidad. Lo único que aquí no está resaltado los colores como la otra, ¿verdad? O sea, que esta, pues, no es tanto como para guardar la sellada, sino para obtener las tarjetas, pues, más baratas, ¿no? Sería más facilón. Aquí está la parte de atrás. Inferna IP Showcase. ¿Verdad? Ya hemos abierto otra. Este de otra. ¿Qué fue de Pikachu? Esta es la de Inferna IP. So, vamos a abrir esta también. Inferna IP Showcase. Y, pues, la única diferencia, en realidad, es que no trae la tarjeta Jumbo. Así que, vamos a abrirla. Pum, pum. Me pegué a la cámara sin querer. Bueno, pensé que iba a ser corto el video. Se acaba de extender porque no me acordaba que tenía yo esta cajita ahí. Muy bien. Es simple. No hay mucho aquí. ¿Qué onda? Ah. Esto es todo. Vamos a ponerla por un lado por el momento. Aquí viene agarrado simplemente la tarjeta promocional de Inferna IP. Como pueden ver, es... Ups, se cayó. Son idénticas, amigos. Idénticas. Si ustedes quieren conseguir el promo, ¿verdad? Y quieren ahorrar su dinerito, pues, simplemente tienen que conseguir la Showcase. Y con eso la hacen, ¿verdad? Esto, pues, es basurita. Vamos a ponerla acá junto a la otra. Esta y, pues, no tiene código. Esta no trae código. Esto es todo lo que hay. Se pone por un lado. No trae código y... Oh, sí, sí. Perdón, amigos. Trae el código. Vamos a ponerla hasta este lado. Y, wow. Solamente trae tres sobrecitos. Ok. Aún así son... ¿Cuánto dijimos? Costaba 15 pesos. Más o menos 5 dólares por sobrecitos. Si a ustedes no les interesa conseguir la tarjeta Jumbo, pues, este puede ser una opción para conseguir el promo. Y, pues, lo único que viene son menos sobrecitos, ¿verdad? Aquí vienen solamente tres. Déjenme revisar que eso sea. Acá te les dice. Sí, son tres. Nada más. Así que, en este caso, pues, no vamos a tener esta de Fusion Strike. Solo tenemos una de Astral Radiance y dos de Lost Origin. Abramos la de Astral Radiance. A ver si todavía tenemos chance de sacar algo bueno de esta. Este de Astral Radiance me lo voy a quedar yo. Yo les voy a dar otros de Lost Origin, ya que no les di muchos de esos. No les di ni uno. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a dar vuelta. Sacamos la energía, que es basura. Y tenemos a... Dartrex. Ursurine. Driflim. Uh, aquí me salté. A Psyduck. A Petalil. Stantler. Birdmite. Hipopotas. Uy, uh, bien, amigos. Glaceon. Reverse Holo. Chévere. Está más o menos, está más o menos centradona. Glaceon. Reverse Holo. No se ve nada mal. Me gusta. Y vamos a ver qué hay atrás. Una, dos y tres. Miltank. Y es, uh, Miltank y es Holo. Por lo menos no es el uno holográfico. Nada grandioso. Ok. Bueno, ahora saltemos. Ups, le pegué a la cámara. A Lost Origin. A ver si ahora nos puede salir algo bueno. Este código se lo doy a ustedes. Entonces, ahí está. Vasuration. Una, dos, tres, cuatro. Damos vuelta. Sacamos la energía. Y tenemos a Gastrodon. Fantina. Gloom. Ducklet. Gastly. Liglio. Bienfu. Chalos. Ambipom es el Reverse Holo en este caso. Y ahora vamos a ver qué hay detrás. Una, dos y tres. Hunchcrow. Regular, amigos. No salió. Este, nada. Padrísimo. Vamos a ver. Última oportunidad de que saquemos algo. Bueno, de esta serie. Vamos a ver. Vamos a darle un chance más a esta serie de darnos algo bueno. Le voy a dar a ustedes este código. Ahí les va. Lo digo para ustedes. Uno, dos, tres, cuatro. Damos vuelta. Sacamos la energía. Y ya tenemos a Cidra. Duckler. Lost Ciri. No Ciri. Lost Ciri. No puedo hablar el día de hoy. Seal. Rockroft. Roselia. Litwick. Aquí me salté. Spinner Rat. Y atrás tenemos a Cidat. Es el Reverse Holo. Y atrás. Y por último. Una, dos y tres. Oh, solo Mr. Mime. Qué lástima. Bueno, no nos salió nada bueno realmente en esta última cajita. Pero bueno, tuvimos oportunidad de ver qué es esta de Showcase. Es una opción un poquito más barata, ¿verdad? Para no tener que comprar la otra cajita de Infernape, ¿verdad? En caso de que a ustedes no les interese para nada conseguir la, este, o hacer colección de tarjetas Jumbo. Esa es una otra forma para evitar que tengan cosas ahí que no necesitan. Así que ya saben, si no quieren la Jumbo, busquen la cajita de Showcase. Y pues simplemente pagan menos, pero también reciben, este, pues más o menos la misma cantidad de sobres por el precio, ¿verdad? A la otra son cuatro, son casi 20 dólares. Así que más o menos lo mismo. Esta es 15 y son tres, tres, este, como se llama, sobres y la tarjeta promocional. Así que bueno, amigos, eso fue todo por hoy. La próxima, este, el próximo video estaré abriendo esta otra, esta cajita, vamos a ponerla acá. ¡Ay, ay! Vamos a estar abriendo esta caja, amigos, de The Elite Trainer Box de Lost Origin. Esta es la regular, ya en el video pasado abrimos la del Pokémon Center. Uno de los amigos de aquí del canal me mandó a preguntar que si las fundas en estos dos son diferentes. Me imagino que sí, así lo han hecho últimamente. Nos vamos a dar cuenta, este, de una vez por todas, cuando abramos esa caja, amigos. Así que estén al pendiente. Después estaré abriendo otro de estos productos que tenemos aquí. Así que, pues, los espero. No se olviden, si les gustó este video, regálenme un like. Suscríbanse al canal. Si me quieren visitar, tengo una website, ¿verdad? Tengo un website donde pueden ir a chequear. Todos mis links están ahí en este website para los diferentes tipos de colecciones que tengo yo. Así que los invito a que visiten también ese website en masteralarcon.com. Así que, bueno, ya saben, los espero. Que tengan buen día, amigos, noche, mañana, lo que sea, dependiendo de qué parte del mundo, a la hora que nos estén viendo. Y, pues, un saludo a todos, ¿verdad? Un saludote a todos los amigos de España que me han estado, pues, viendo bastante últimamente. Se les agradece a mis amigos del otro lado del charquito. Un saludo a todos, ¿verdad? Este, bueno, nos vemos. Hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!